Mi nombre es Naila Funes. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva propuesta de Mindful Science. Comenzaremos un ciclo de entrevistas siguiendo el hashtag Infira a Otros. Hoy recibimos a Virginia Gawel, psicóloga, educadora, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenida Virginia y gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Vamos allá. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Mindful Science. Hoy tenemos una invitada muy especial. Somos sus seguidores acá de Mindful Science. Ella es Virginia Gawel, licenciada en Psicología desde 1984, fundadora y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Desde allí difunden la integración de las psicologías de Oriente y Occidente y también los aportes de las neurociencias contemplativas. Virginia también es miembro fundador de la ONG Vivir Agradecidos. Bienvenida Virginia, docente, escritora, conferencista. Gracias por aceptar nuestra invitación y estamos muy felices de recibirte. Gracias por invitarme. Muchas gracias a la organización y a vos, Naila. Es una alegría poder compartir también por aquí. Bien, Virginia. Este ciclo de entrevista que inicia contigo la hemos denominado Inspira a Otros. Porque, bueno, enfocados en nuestra intención, eso es lo que queremos lograr, es de algún modo nuestro objetivo, inspirar a otras personas a tener una vida en calma, a llevar paz en su corazón. Y, bueno, esa es básicamente nuestra intención. Y para eso te hemos invitado, para que nos inspires y nos cuentes de vos, de qué se trata tu centro y cómo llegan a esta fusión las psicologías de Oriente y Occidente y sus aportes. Con mucho gusto y, donde quieras, ayudame con preguntas, pero siento que de eso se trata, de la inspiración. En verdad, creo que estamos en un tiempo en donde todos necesitamos inspirarnos recíprocamente. Yo siento inspiración en los alumnos, sobre todo, ya que actualmente hago básicamente docencia y actividades de comunicación. Yo, antes, mis pacientes también fueron mi inspiración durante 30 años, pero entré a esta psicología un poco antes de graduarme, me gradué mejor, yo tengo 58 años ahora, me gradué en el 84. Y me sentí inspirada a seguir esta psicología por dos razones, que como una inspiración y una contra-inspiración, te diría. La inspiración fue que había autores en la carrera, como Jung, William James, que apenas se lo nombraba, pero además empezaba ya a circular con más asiduidad la idea del vegetarianismo, de la meditación, del yoga, del tai chi. Entonces, yo veía el contraste, la contra-inspiración sería que en la universidad me hablaban de cosas que eran abstractas y que no sabían cómo podía ayudar a una persona con eso. O sea, en aquel entonces, sobre todo, era muy freudiano y tenía muy poco corazón la psicología. Y demasiada mente, demasiada mente en el sentido de demasiado intelecto, demasiada cabeza. Y había palabras esenciales que no solo no se necesitan en el año 84, 83, 82. Hace poquito me consulté a una amiga joven, recién recibida, y me decía que en la mayoría de las universidades tampoco se habla, por ejemplo, de felicidad. No se habla... Yo, por ejemplo, doy cursos y charlas sobre el tema del buen morir. No se habla de la muerte. No se habla de la muerte. Apenas se habla de los cintánatos. No se habla de esto que decían, de estar en calma, de hábitos para el auto como el trato. No se habla de cosas que son esenciales y que quien no conoce la carrera de psicología, supondría que un psicólogo básicamente se entrena en eso y en saber lo que es patología. No, básicamente un psicólogo todavía se entrena en la patología. Afortunadamente, en los últimos años yo estoy dando clases en cinco universidades, en un colegio de psicólogos, y eso significa, no porque sea yo la única, me toca en primera persona, que las universidades están abriéndose a este paradigma que es un paradigma, junto con otras psicologías, un paradigma en donde se habla del ser humano sano. Se habla de palabras como altruismo, por ejemplo. Se habla del trabajo en la pareja, no solo cuando hay conflictos, sino el trabajo para evolucionar como individuos, como pareja, como familia. Entonces, para mí fue de mucha inspiración encontrar en aquel momento fuera de la universidad lo que no haya dado adentro. Y lo encontré en cursos de meditación, en cursos de libros de autores es que habían ya tenido este puente entre Oriente y Occidente que sucedió en la década de los 60. Y se llama psicología transpersonal. Entonces, para mí fue, en años destolados de la universidad, dependiendo de la Cámara de Lannick, él contó el respeto de quien nos elija, de cosas muy mentales, como decía, muy intelectuales, encontrar una psicología con corazón que apuntaba al desarrollo del ser humano y que también invita a ver al paciente con una buena mirada y no entendiendo que hay que pegar su etiqueta con una patología en la frente, sino que esa persona tiene que encontrar su propia originalidad, su esencia, hallar su modo de ser sanamente feliz y de poder dejar una diferencia en el mundo. Según su propia interioridad, encontrar cómo ser un activista, sea que lo haga a través de una organización o un activismo unipersonal, en el que creo profundamente, y a lo cual también pertenezco, ser activista por los derechos de los animales, en mi caso, y por los derechos en el buen morir. El mundo necesita justamente eso. Y bueno, yo hallé inspiración en esos autores y después en personas de carne y hueso y en lugares donde pude estudiar. Y en mis 33 años sentí un poco audazmente que era bueno que yo abriera un centro transpersonal, no tenía dinero, no tenía edad, no tenía más que un impulso de corazón en donde sentía el imperativo de que yo tenía que abrir un centro donde difundir esta psicología. Y lo abrí con mucha timidez y casi vergüenza, como si estuviera haciendo algo incorrecto porque era demasiado joven. Pero luego me di cuenta de cómo la vida tiene sus propios hilos con los que tejearse y que ese centro con el equipo docente que en aquel momento había, estábamos en Palermo, en una casa donde había desde arquitecto a meditación, a, no sé, budismo, dado por una investigadora del CONICET, siempre buscamos un eje académico, por eso me interesan las neurociencias contemplativas como eje. Entonces el centro se volvió como un pequeño centro cultural desde donde irradiar muchas actividades gratuitas como hoy hacemos a través de Internet y donde inspirar a otros a hacer su vida y a marcar una diferencia y su vida es lo que cada uno encuentre, lo que cada uno sienta que puede hacer, que está ese llamado para hacerlo. Y si no estamos todavía preparados, como, fíjate, como yo no lo estaba en aquel entonces y como sucede, no sé, con alguien que es papá o mamá, nadie está preparado para hacerlo hasta que nace el bebé. El bebé se termina de preparar para hacerlo. Entonces hay veces en que uno tiene inspiración para algo en lo que no se siente el doctor todavía capaz. Y hay que avisar que uno es insidiante o que es la primera vez que lo hago y hacerlo, y hacerlo nos va dando la experiencia. Yo hoy le agradezco a aquella audaz Virginia Gawel que venía como del campo, yo me vivía en el campo en una familia muy sancilla y he vuelto a vivir al campo al mismo núcleo en el que viví, desde donde puedo online estar contigo y en la casa de cada uno de los que siguen el canal de ustedes, a quienes abrazo aquí hoy en mi casa. Más o menos esto ha existido y, bueno, podría ir por donde se inspiró, si tienes, la psicología tan personal, pero no sé si querías hacer otra pregunta, Nay. Bueno, por lo que leí en los comentarios de la comunidad, muchos miembros te conocen, claro que sí, porque convergen de algún modo un montón de humanitos, como dices tú, que estamos en esta búsqueda y entonces, pero algunos se están incorporando al canal o la meditación o las neurociencias contemplativas, es un mundo nuevo, entonces, bueno, si nos puedes contar un poco de qué se trata y cuál fue tu experiencia con la meditación y cómo eso te ha transformado, porque leemos en algunas de tus publicaciones que es, bueno, sobre todo yo te conocí con tu video sobre la sombra, entonces, que es un trabajo interno que no es tan fácil ni tan simple, pero, bueno, que vale la pena irnos conociendo y, bueno, esto, una de las herramientas es la meditación, la introspección, bueno, para todos aquellos que no conocen de qué se tratan las neurociencias contemplativas, podrías contarnos por ahí y sobre qué es la meditación para ti. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Justamente, me acuerdo a entender un cuente con lo que decía de en qué se inspiró la psicología transpersonal para tomar cuerpo. En los años 60-70, justamente, los maestros de Oriente empezaron, por un lado, a hacerse conocidos en Occidente, y los psicólogos y psiquiatras de aquel entonces fueron altamente influidos como Oriente y dejaron a Oriente. Y, no sé, ahí se inició desde la guerra de Vietnam a los bichos, por ejemplo, que meditaban y hablaron del petalianismo y demás, y tiene un estilo de vida. Básicamente, lo transpersonal es una psicología que invita un estilo de vida. Es decir, que si uno adhiere al pensamiento transpersonal, adhiere en un sentido libre, de decir, yo coincido con esto, voy a cuidar no gastar tanta agua, voy a procurar no usar tanto plástico, voy a procurar ejercer actos de antruismo, porque hay un conjunto de valores que voy a, para ser concuente, necesitar ejercer, o sea, este fue un modo de vida. Para aquel entonces, decía, hay maestros que viajan hacia Occidente, particularmente Estados Unidos y Europa, y alguien que muchos de ustedes conocerán seguramente, Eric Fromm, que se hizo muy conocido por su libro El arte de amar, y que es un libro que está en la currícula de las universidades. Lo que no se dijo de Fromm es que fue uno de los primeros en enseñar meditación en Estados Unidos, porque había un migrado en Estados Unidos, Suzuki, que fue como el gran difusor del budismo zen, y escribieron juntos un libro que se llama El budismo zen y psicoanálisis. Fromm también escribió son inconscientes de la manera de ver el budismo zen, y ahí fue tejiendo psicología con meditación, lo de Oriente y lo de Occidente en un modelo mucho más amplio del inconsciente, que abarcaría el atomal, nuestra esencia de lo sí mismo, la porción del todo en mí, que viene a desplegarse, en este caso, a través de la vida de Naya, a través de la vida de Virginia. Entonces, para que entonces, un poquitito después nada más, algunos neuropsiquiatras y las neurociencias que estaban nacientes, las neurociencias evolucionan fundamentalmente a partir de la aparatología de la neuropsiquiencia, como muchas otras disciplinas biológicas y físicas y astronómicas. Evolucionan a partir de que hay telescopios más potentes, microscopios más potentes y en el caso de la neurociencia, el aparato de resuatronación magnética, tomografía como estaba, la primera neurociencia nace en el principal de cefalógrafo, del termógrafo, aparatos muy básicos, pero bendito sea que empezaron por ahí. Y en ese entonces, algunos neurólogos, neuropsiquiatras, neuropsicólogos, se acercaron a distintas disciplinas, pero tuvo una instancia crucial el budismo tibetano en particular y hace punta, hace punta. Desde el budismo tibetano hay por lo menos varias, cuatro figuras sobresalientes que querían remarcar. Una es Richard Davidson, Richard Davidson van a encontrar en español un libro que se llama estábamos alterados que vio junto con Daniel Goleman los dos son como pioneros de las neurociencias contemplativas, los dos son investigadores y cuando Torricha era muy jovencito, un neuropsicólogo que fue a India y estando ahí en la sala conoce a Nanay Lama y no sabía muy bien qué hacer porque se sintió caído por la neumatización, pero no tenía nada que ver con lo que había aprendido como psicólogo. y la Nanay Lama lo encontró en el genuillo, le tomó las manos y le dijo yo necesito que difundas la neurociencia en relación a la medicación de un mundo laico. Todo esto que vos sabés lo está metido a ustedes para investigar la patología en la enfermedad y está muy bien pero yo te encargo que investigues los estados más elevados de la conciencia y las personas especialmente sanas y cómo con la meditación también ayudar que desarrollen lo más sanado de sí. Y Richard Robinson tomó ese encargue y hoy es un hombre que debe tener 60 años que cumplió con eso y trabaja en la universidad de Madison Wisconsin y en su propio centro de investigación es importante mencionar que hay centros de neurociencias contemplativas en distintos lugares del mundo y en mi propia participación así de este campo uno que destacaría es el doctor Max Planck Francisco Varela y su sociedad junto con otros fundaron el Mind Life Institute en Estados Unidos y el Mind Life que tiene 34 años no lo creo a partir de entonces fue reuniendo años de hasta año a distintos científicos particularmente neurocientíficos para poder complementar lo que el budismo había investigado porque el budismo además de ser una tradición religiosa es una psicología laica y es una ciencia es una ciencia en donde el experimentador y el experimento son lo mismo entonces esa ciencia hace los 1500 años que investiga las emociones por ejemplo Naila para que nos demos un idea cuando hablamos nosotros en Occidente de emociones hay una gana muy escasa de emociones que podemos distinguir en el budismo tibetano para poder estudiarse así mismo hay 84 mil variedades de matices emocionales eso es realmente un estado ampliado de conciencia es eso que hace falta poder auto observarse al fundarse el Mind on Life empezó a ver y van a encontrar por un lado el sitio del Mind on Life pediatras a psicólogos vinculados al tema de los sueños o del morir depende del tema que tomen cada año y es como una entidad difusora de un alto prestigio que da repillo que da información y su santidad yo no soy judista ni pertenezco a ninguna religión o sea que digo su santidad como lo diría de su santidad Francisco el Papa o sea que es guía político y religioso del budismo pero es un gran propulsor de la ciencia además su santidad lo que ha promovido es algo que a mí me parece precioso que es esta idea si lo que se dice del budismo de hace dos mil y dos años en ese cuerpo de dos dogmas hay algo que esté equivocado que esté refutado por la ciencia yo tengo que cambiarlo entonces esos debates también tienen por función ayudar al budismo el punto está en que el budismo trabaja en los males que vivimos de cambios o sea lo que se ha ido encontrando es que lo que el budismo dice la física lo fue diciendo después las neurociencias lo fueron diciendo después los estudios sobre la muerte lo fueron diciendo después entonces sí se va enriqueciendo con estudios pero radicalmente con la historia hayan que cambiarse con lo que decía que es una disciplina de altísimo rigor porque nace de la auto-observación y ahí iría hacia esto que preguntaba haciendo en propia formación en propia práctica un tiempito de la semana un tiempito del mes en relación a lo largo de su día una semana un mes pero eso sería como una pata del asunto el asunto también está completado con la auto-observación en medio de la vida o sea que la meditación ofrece la posibilidad de afinar la mente para la auto-observación serenarse regular los ritmos del cuerpo y todos los beneficios que la meditación en el día se sabe que traen hasta recambiar ser ellos en las ejercicios porque pero básicamente a mí me llama la atención como si los antiguos sufis decían que la atención es como un cuchillo que puede discernir como algo que se conta en fetas ¿no? entonces ese cuchillo se afila en la meditación lo afinamos le sacamos filo y el gran desafío es que ahora cuando yo te veo a ti me veo a mí reflejada en la pantalla mi atención necesita estar en ejercicio de atención plena con los ojos abiertos y con lo que implica el intercambio con todos los desafíos que implica la vida la vida puede ser amable con esta conversación o puede ser hostil o atemorizante o habrá un problema de emergencia que yo tengo que resolver y si yo no tengo mi atención entrenada no voy a saber qué está saliendo de mí ni de qué manera lo que está empezando a mí percute en mi sistema que a su vez va a producir una respuesta si yo solamente guardo la atención para el almohadón el postil y la alimentación y no me entreno en medio de la vida me quedo como sin vida entonces para mí al ejercer tantas horas diarias como terapeuta mi ámbito de práctica ha sido parecido a la alimentación pero como diárica con el paciente enfrente contándome la muerte de un hijo contándome una situación de abuso contándome que se puso de novio o de novia entonces poder practicar lo que para mí como la madre de la atención plena pero previa como toda madre que sería la atención divina la práctica central es ir hacia lo que percibo sin perderme en el yo suponete que te estuviera escuchando a vos que me venís a contar en terapia de ninguna cosa o que estás hablando de tanta personal si yo me pierdo me fui el punto es no perderse entonces ir hacia el otro y ver cómo eso impacta en mí y lo que sale pero si yo me quedo en mí es pierdo a vos o pierdo el paisaje o pierdo estar con mis seres queridos o con mi perro o con el libro o sea que no es ni perderse estar cargada por la vida ni ser cargada por mi mundo interno sin embargo como la atención se entrena justamente con el impedimento como las pesas las pesas son los impedimentos a levantar un impedimento de un kilo de diez o de lo que fuere las pesas son la vida interna y externa entonces necesito desarrollar una tensión tan alta y tan estable y tan penetrante que me permita ante cualquier desafío no perderme en el otro y no perderme en mí y el oyente me dice que toda esa práctica es importante para que mi vida sea congruente a medida que la voy viviendo cada vez más y sobre todo para que al momento de dejar el cuerpo al momento en que me vaya de este plano la tensión no esté perturbada inclusive aunque esté en coma hoy en día se sabe que aunque una persona esté en coma hay actividad en la conciencia aunque el cerebro dé plano es más hay actividad en la conciencia nos dicen en las neurociencias aunque la persona esté por un rato muerta es decir que por maniobra de reanimación se traiga a una persona del estado de coma salga o se la traiga de un estado de muerte transitoria y sin embargo no habiendo actividad cerebral haya experiencia haya experiencia que esto sería un largo de hablar pero es un campo muy interesante pero poder estar con la tensión tan mía por decirlo así tan dueña tan fortalecida tan musculosa que ni siquiera muriendo la tensión se pierda y uno puede estar en su eje y yo he visto acompañado a personas he tenido ese privilegio de acompañar y de estudiar a personas que han partido en estado de atención total de conciencia total y eso se desarrolla con práctica en la vida cotidiana wow que interesante Virginia porque bueno algunas personas que hemos tenido experiencias mucho más pequeñas por ejemplo recuerdo una de anestesia general donde observaba una persona y la observaba en todos sus detalles y fue un tiempo atemporal digamos que voy como fuera del tiempo porque cuando me despertaron dije uy todavía no empezamos no ya terminamos y había estado en este estado sin la conciencia de mi cuerpo y fue muy interesante como ese nivel de abstracción verdad de deshabitar el cuerpo de alguna manera y vemos en esta en esta integración de las psicologías de Oriente y Occidente me parece muy interesante a nivel personal y creo que a muchos también y los budistas o los bodhisattva en este lenguaje más cordobés buscan metas del más allá verdad la liberación del espíritu y la conexión con el nirvana y estos pacientes que tú mencionas y estas historias se podrían decir del más acá hacia cuál es nuestro objetivo como occidentales verdad si no no tenemos una religión en particular si no pretendemos como la liberación y la conexión con el nirvana cuál es nuestro objetivo del más acá por debarle un nombre me encantó me encantó en verdad justamente cuando desde Oriente se habla y con todo respeto una vez más ¿no? el hacer méritos para la próxima encarnación la verdad la misma próxima encarnación no me interesa ya sé que voy a volver lo sé en mí no es una creencia además sé que hay estudios también sobre eso hay un enunciado de unos 14 o 17 puntos en una comisión de científicos que se filmó ese enunciado el reporte concretamente en 2018 son 90 científicos de 30 de las más prestigiosas universidades del mundo lo que se llamó se llama la Aero Commission y en uno de los enunciados se expresa que hay constancia de que la reencarnación por lo menos en los grupos humanos existe su constatación no deviene de la terapia de vidas pasadas que ni la recomiendo no la recomiendo porque fui en mi pecado de juventud terapeuta de vidas pasadas paciente de vidas pasadas y la verdad creo que la terapia es de vidas presentes y que el asunto está más acá está más acá como vos decís que es acá en el lugar y acá en el tiempo acá en el lugar y acá en el tiempo acá es donde está todo te diría mirar me viene esta imagen yo tengo un profundo cariño por el músico Pedro Aznar es un amigo muy querido y si puedo no me pierdo ningún concierto ni online ahora ni presencial y en Buenos Aires yo estaba a teatro lleno en situaciones donde canta una canción que es un rap no es la más hermosa de todas pero el rap tiene esa cadencia ahora que percucha en el cerebro ahora 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 entonces cuando Pedro les cuento a todos cuando Pedro avisa que con su banda van a hacer el rap cuando terminen no aplaudamos que ellos se van a quedar en la postura que quieren y que todos expliquemos una atención total entonces después de que ese rap golpea el sistema con el ritmo y al cerebro le va pasando algo de pronto hay un silencio donde las cuerdas quedan vibrantes cada uno queda en la postura en que quedó y uno siente que hay cuatro mil cinco mil personas todas en el ahora y es realmente muy emocionante muy bastante muy inolvidable entonces yo quiero eso yo quiero eso y eso es ser más acá entonces antes de tu pregunta te diría a mí me parece que cada uno según no sé las cosas que a mí me han interesado explorar han sido también los sueños porque están dentro de este mundo primero este otro mapa del inconsciente donde está mi ungla psicogeneología el inconsciente de los ancestros el inconsciente del monismo ser del monismo tinetano del yoga toda esa integración que me llevó hasta mi propio mapa me ha llevado a interesarme en la situación de que lo principal es que cada uno sea lo más enteramente en mi caso lo más enteramente Virginia Agawel posible sabiendo que Virginia Agawel es un hombre de fantasía o sea dar entidad a alguien que nace en el 61 y muere en el X pero en verdad lo que la anima es el egoísmo ser que se le llama el hormonal familiarizarse con el hormonal es la meta final de la meditación de la práctica de la atención plena vivir desde el hormonal vivir sin identificarse con la periferia con el ego con el cuerpo con el nombre con el prestigio con la derrota con el éxito con los halagos con la crítica es como volver siempre allí volver siempre allí y ese volver siempre allí de mirar a personas que en mi interior han llegado allí a habitar plenamente allí como Bradford David que es como el el mentor de la fundación Viragradecidos que mencionaste al principio como Mathieu Ricard que es otro de los de Mind and Life Institute Mathieu es un biólogo molecular o sea que del ámbito científico francés que se fue un día dejó la ciencia y se fue en Simalaya Samerita durante cinco años en la soledad y en la elección que un día sintió necesidad de bajar y fundar una más de dos hospitales no sé por qué cantidad de escuelas llega ahora pero en India Nepal y Tíbet fundó una gran cantidad ha hecho el antruismo su camino ambos son las dos personas que he tenido la posibilidad de estar cerca y decir si se llega así yo quiero eso no es que quieras ser como ellos yo tengo que ser mi manera de expresar es como decir no sé yo hablo del agua del grifo de la canilla y el agua que sale pura del centro de la napa de la tierra no hay allí contaminación alguna entonces la contaminación la provee el ego la personalidad que se va a formar forzosamente porque nacer en este mundo y nacer a ser condicionados pero a medida que vamos trabajando necesitamos ir reconociendo los condicionamientos para llegar debería el logro vuelvo a mencionar el budismo ser porque tiene una expresión tan bella a eso no nato ya expresado en el mundo no nato quiere decir que el que nace es el cuerpo y el que vamos a morir es el cuerpo lo que lo habita no nace no muere fabrica un cuerpo genera un cuerpo y luego lo deja como la ropa que nos sacamos y nos vamos desnudos a otras aventuras y el poder mencionar a eso en un acto con otro nombre cuando ya la persona fue condicionada y se va liberando de los condicionamientos cosa que creo ver y no soy la única brother Taylor que tiene 94 años el material que debe tener 75 ahora es 90 y 20 es la expresión autonaturaleza inobstruida esto es la autonaturaleza nace se obstruye no hay modo de salvarse de eso o sea los que se preguntan como padre ¿cómo puedo hacer para no obstruir la naturaleza esencial de mi hijo? míos sueños tratar de ser vos lo más despierto posible pero además va a estar el mundo practica vos hacer terapia vos meditas vos y sé congruente vos ¿qué? y se pide 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 pero vos trabaja y en algún momento uno va a sentir que los condicionamientos son como un chaleco de fuerza para la esencia y que vamos a necesitar desobstruir la esencia y acá diría algo para cederte por favor la palabra que Wilber que es un teórico de la psicología inicialmente tratas personal y luego funda lo que él llamó psicología integral y lo que dice es que el atman la porción del todo encarnada en el hinduismo la porción del bravo atman desde el hinduismo incorporada en uno sería el atman y dice el atman viene a evolucionar bajo condición tal que necesariamente se lo impida y cuando digo las clases las últimas horas que alentador ¿me lo puedo volver a decir por favor? claro vienen a evolucionar bajo condición tal que necesariamente se lo impida o sea si nos pasó lo que nos pasó un tren por encima cada uno de nosotros ahí traeramos los mismos ya nos pasaron cosas nos pasaron cosas terribles en la infancia nos pasaron cosas tremendas a nivel de nación vos sos de Guatemala hace poco estalló el volcán y ahí estabas ahí normal o sea nuestra querida América y en cada país y como comunidad global en este momento de pandemia todo eso es el gimnasio por eso es que el impedimento no sirve para justificar y bueno yo soy así no puedo evolucionar porque con todo lo que me pasó no justamente todo lo que te pasó da pie a que tu resiliencia haga que el ego se acomode en un tarrito más chiquito y que estas personas y muchas de ellas mencionaría mi mamá que está escuchando la conversación que tenemos desde su casa en el día 89 y que no es una monja de claustro su monasterio ha sido la vida el orfanato el trabajar como peona un padre golpeador una vida tremenda pero hoy es una maestra de aranda de la alegría de la felicidad del hacer altruismo de estar en cuarentena con un alto nivel de tecnología una persona que tiene instrucción básica de la escuela pero ella es feliz es altruista es alegre es inspiracional como lo busca hacer este ciclo inspira a otros y como viene a mis clases online y las clases online tienen gente de 21 países en curso acá por lo menos y son muchas personas todo el mundo coincide cuando yo sea grande quiero ser como la mujer la hemos escuchado cantar ¿cómo? ¿perdón? la hemos escuchado cantar a tu mamá muy linda muy alegre muy alegre si quieren escucharle Eugenia entonces que hay alguna biografía de ella alguna entrevista y justamente ahí uno ve como una persona si es una instrucción de base puede intuitivamente saber que para sobrevivir va a tener que ser muy consciente de decir y luego fue encontrando esta psicología también en ella porque esta psicología sí es para la gente que hace psicólogos y demás pero también para cualquier persona que tenga como justamente esta pregunta que está candente en vos la necesidad para decir ¿para qué nací? ¿qué hago conmigo? ¿cómo construyo una vida que tenga sentido? y en cada uno de nosotros Naila el sentido va a despebrar de diferentes maneras y en este momento creo que así como si se ve a simple vista la corrupción se ve a simple vista la locura la locura inclusive en los gobiernos realmente se ve todos los sucios que uno ve en los noticieros pero en los no noticieros que es la palaya de donde yo estoy mirando el mundo porque me rodea gente por todos lados yo no diría que no me estremezca de belleza ante el humano ante alguien desinteresadamente está haciendo algo por los animales por la gente mayor por los gobiernos por los derechos de los animales por el medio ambiente y el cambio climático por la economía por salirse a darse de comer a la gente en situación de cambio el altruismo es camino te diría que hay juntando a la de esta peli que es de la Fundación Vivir Agradecidos a la que pertenezco y que invito a todos a ayudar a encontrar recursos de muy diversa índole muchísimo material gratuito y cada quien se enseña yo he sido en conferencias están las conferencias que voy a dar sobre estos temas que son gratuitas también en el centro transpersonal están también centro transpersonal de Buenos Aires Prater Pérez Pedro Rast monje austríaco mentino psicólogo como pionero de la psicología con 94 años y Matthew Ricard viviendo en Nepal francés el biólogo molecular algo con fuerte formación académica y espiritual mantiene ese gran estandarte del altruismo hay un libro español en el español alto así que lo tengo ahí nomás en defensa del altruismo hacía todo tipo de estudios de las neurociencias contemplativas lo que quiero decir es que hay como dos caminos que plantean las neurociencias contemplativas hacia la felicidad la felicidad verdadera no de las novedades de la tarde no la que me pide de mi pena no la de la de la verdadera felicidad Matthew nos dice que la felicidad viene a través de hábitos en donde la conciencia se entrena en la capacidad de estar atento a la belleza el gran fotógrafo y luego Matthew tipo de Enricard te escribió como Ricardo y dice no si o final fotografía van a ver las fotografías que sacan las muestras de Matías son alucinantes con eso juntas para su obra de altruismo apreciación de la belleza y altruismo como vía de la felicidad el altruismo su cerebro demostró que es el cerebro estudiado más feliz del mundo no el cerebro más feliz del mundo el cerebro estudiado con las neurociencias que mantiene encendidas las zonas de la felicidad ¿cuál es el secreto de Matías? altruismo y contemplación de la belleza ha sido inclusive inmersos en la pobreza los retratos de Matías de las personas que él ha fotografiado vemos a personas que están en situación de mucha pobreza pero con una sonrisa vemos un padre con su niña vemos dientes que faltan pero sonrisas que estallan en la cara y en las charlas dice ahí está el hombre más feliz del mundo y esta es la luna más feliz del mundo esta es la canción más feliz del mundo todos sus retratos y Brother David Fundación Vivir en Caracinos ahora para enviar un mapa tiene como un pivote muy importante y les quiero compartir una práctica que es que invertir la noción de Occidente en Occidente tenemos la idea de que es lógico que si nos hacemos felices y además mi banco me dice si lo querés tener el banco con el que yo operaba si lo querés tener claro después lo salga Papá Noel o sea que con la tarjeta el banco lo quiero lo tengo y si lo tengo voy a ser feliz pero ahora tengo que cambiar el modelo o sea la felicidad del sistema entonces una vez que lo tengo voy a ser feliz y voy a ser agradecida a Dios a la vida a la universo y Robert King dice no es al revés no es que seamos agradecidos si nos volvemos felices sino que volvernos agradecidos nos convierte en personas felices la gratitud es la base de la felicidad y por ende es una práctica pero para ser agradecido es paso a paso a cada minuto a cada minuto es un instante es la realidad y en esta atención dividida y fortalecerme en la gratitud cuando nos ejercitamos en una práctica el cerebro cambia se va cambiando para que cada vez que nos alejamos de quienes somos suena un alarme y nos avise entonces sabes así gentilmente me traigo y me vuelvo a ir gentilmente me traigo entonces la práctica de la gratitud hace que cada vez seamos más agradecidos y cada vez entonces más felices y siempre alguien pregunta pero brother y en este mundo donde hay guerra donde hay hambre ¿cómo se hace ante lo que no tiene muchas posibilidades de ejercer la gratitud y lo que él promueve es la protesta el activismo no violento y hay una foto del brother donde está cuando fue la guerra del golfo en alguna plaza de Europa con una sombrilla de muchos colores el anciano benedictino con esa sombrilla extraña y un cartel sentadito bebelito con su roquita molesta diciendo no guerra del golfo él solito haciendo su protesta y una vez que paré y miré cómo es el tercer paso volví a la vida pero ya voy a tener otra perspectiva otro estado de conciencia emocionalmente otro estado emocional y corporal también Naila ¿me ayudas a redondear? Muchas gracias la verdad estoy muy agradecida contigo y por todas las experiencias que nos trae y comparte con nosotros esto de de esa escena imaginando a Brothers David sentado protestando por algo que nos va a beneficiar a todos que es la no violencia la paz la calma realmente lo personal me conmueve el corazón y me recuerda también a todos mis amigos de Córdoba que luchan y que están muy conscientes del cuidado de los bosques nativos que bueno en este año 2020 han sido golpeados por eso y personas que son tan amorosas tan comprometidas y la verdad es que poner recordarlos también me llega al corazón y me hace traer como a mi mente esto decir gracias que están gracias que existen y bueno recordar a estas distintas personas que cuidan a los animales que cuidan al planeta que cuidan los vínculos y que tienen la actitud para poder accionar en el mundo y crear sus ONG sus prácticas así que bueno muchas gracias y te quiero preguntar para cerrar esta entrevista ¿cómo te imaginas el mundo con más personas agradecidas practicando la gratitud y la compasión en sus corazones? hermoso ese mundo de algún modo ya lo veo o sea es silencioso es la rama silenciosa de los que están haciendo todas estas cosas por ejemplo mencionaste Córdoba que arde y arde y arde entonces poder protestar para que el Estado argentino finalmente proteja los humedales y los bosques hace falta para que porque ahí tenemos que estar todos y fíjate vos por ejemplo yo lo primero que busqué es a las personas medianamente el Estado las va a proteger así que busqué quiénes estaban ocupando de los animales quemados el Contrere es para el Contrere el Fuego es una organización en la cuenta de que bien se inundó la ciudad más cercana en Ojan y así juntamos yo salí pidiendo alimentos para perros y gatos porque estaban en la cuadra muchísimas familias y yo pensé de los humanos se van a ocupar pero que cada humano para mí los perros son familia entonces juntamos cuatro toneladas así chiquititos nosotros cuatro toneladas de alimentos para perros y gatos entonces cada en pequeñas acciones puede ser civil activista en una sola plaza moverse en colectivos en fundaciones y estimular a otros en este momento por ejemplo en una ciudad chiquita que es fragado han juntado entre todos los vecinos dinero para comprar muchos respiradores para el hospital donde no había nada y llegaron a estar saturados y en mi ciudad necesitamos ayudar al hospital porque no puede solo porque hay razones políticas y de toda índole detrás como tal corrupto que vende los insumos a tres veces más que al precio que le dijo a un hospital porque eso existe y es un asco y es lamentable hace falta que ese enojo se transforme en activismo y en buscar quienes pueden aportar a que el hospital tenga lo que necesita por ejemplo el líquido que van al hospital la situación entonces requiere que cada uno de nosotros seamos activistas cada uno en donde sea y creo que Brother David Fernández dijo esto en una charla hace dos años si la humanidad sobrevive paréntesis en el caso de que sobreviva va a ser así dijo eso literal va a ser a parte de pequeñas redes de humanos que se unan a otras pequeñas redes que se unan a otras pequeñas redes que vayan conformando una gran red o sea no está hecha la última palabra si nuestra especie el planeta va a seguir no hay que salvar al planeta el problema es la extinción de nuestra especie y no soy profética soy informada sobre medio ambiente simplemente entonces si nos interesa nuestra especie que valdría la pena que nos interese y si esa especie va a seguir adelante es porque cada persona que fue pasiva se volvió activista y cada activista que se desmoralizó se unió a otros en redes porque si no nos desmoralizamos fácilmente para inspirarnos unos a otros volviendo al inicio de esta conversación todos necesitamos cargar batería en otros por eso necesitamos apoyar en redes para que cuando nos cansamos y en el cansancio morar ante la corrupción ante los incendios ante las no leyes que favorecen a un montón de gente y etcétera entre todos nos podemos apoyar como los bombillos cuando se cansan necesitamos estar en un contexto humano que nos acompañe gracias por generar este espacio y por haberme invitarlo para inaugurarlo gracias Virginia a ti muchas gracias y bueno espero nos volvamos a ver en otra ocasión ya Michael Science tiene las puertas abiertas para ti así que muchas gracias por todo y a los que están conectados y a los que han apoyado este vivo también muchas gracias bueno Virginia nos vemos pronto ojalá que sí muchas gracias gracias a vos a tu equipo técnico y a tu público y a todos que se vayan poniendo este video más adelante y a todos los que están poniendo todo de sí para que esta etapa de la humanidad pueda ser posible como especie y así nos imagino que sí nos imagino que ya estamos en esa red y eso es parte de ello muchas gracias Virginia hasta pronto gracias hasta la próxima gracias muchas gracias a todos gracias a todos